hola a todos bienvenidos a mi canal aprendemos de todo en este vídeo voy a explicar cómo utilizar el transportador si primero les voy a enseñar un truco que tengan en cuenta cuando van a medir un ángulo para que ni bien lo vean sepan qué clasificación de ángulo es por ejemplo si yo tengo este ángulo esta amplitud son 90 grados por lo tanto si yo lo pongo acá me doy cuenta que este ángulo mide 90 grados es un ángulo recto qué pasa con este ángulo si estos son 90 grados este ángulo es menor por lo tanto es un ángulo agudo y qué pasa con este ángulo es mayor a 90 grados por lo tanto es un ángulo obtuso bien eso es un truco para que ustedes ni bien vean un ángulo sepan de qué tipo de ángulo estamos hablando ahora cómo vamos a medir con transportador primero vamos a colocar este punto que tengo acá en el vértice sí y luego me tengo que fijar acá que el segmento la recta o el segmento de abajo de 180 grados estén los 180 grados o en el cero y acá me doy cuenta que mide 90 grados sí bien qué pasa con este ángulo vuelvo a hacer lo mismo lo pongo en el vértice y de ahí ubico el cero o los 180 grados acá voy a observar que tengo dos medidas 40 grados y 140 pero dijimos que si pongo mi mano acá y mide menos es menor a 90 grados entonces es 40 grados sí bien acá hacemos lo mismo primero coloco en el vértice y luego ubico en 180 o el cero en este caso dijimos que era mayor a 90 y si es mayor voy a tomar la amplitud de 50 o de 130 la de 130 este ángulo mide 130 grados sí qué pasa si tengo una figura geométrica en este caso un paralelogramo sí primero te voy a saber que la suma de los ángulos interiores me tiene que dar 360 grados sí teniendo en cuenta que este ángulo es igual a este y este igual a este vamos a medir primero vamos a hacer el truquito nuestro tenemos 90 grados ahí por lo tanto este es mayor a 90 grados lo colocamos en el vértice ubicamos en 180 o 0 y acá tengo tengo que tomar el que está entre 120 y 130 grados por lo tanto 125 grados sí y este mide exactamente lo mismo ya tengo 125 grados más 125 grados me da 250 grados cuánto miden estos para llegar a 160 pues bien este puedo medirlo así no debo girar la hoja si quiero medir ese ángulo pero dijimos que era igual a este por lo tanto colocamos en el vértice luego en 180 grados sí y me da 55 grados 55 grados y este va a medir lo mismo por lo tanto tengo 55 y 55 110 360 grados sí bien espero que les haya servido el vídeo por favor cualquier consulta comenten y muchas gracias por seguirnos no olviden suscribirse para recibir más vídeos o